Hola buenas, hoy día 21 de enero de 2021 vengo a deciros dónde encontraros una joya aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú la excavas vas a encontrar cualquier joya de la colección de Rete Redemption 2 y está aquí. Justo detrás del establo. Vamos a excavar. Mientras excavo recuerdo que si comentas B1 te pasaré una invitación de Discord. Pues para entrar en una comunidad y poder hablar y estar todos así juntitos en comunidad. Dicho esto, muchas gracias y chao chao.